Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Tauro. Bueno Tauro, pues comencemos con tu lectura recordatorio. Ya estamos en la temporada de Sagitario. Recuerda Tauro que Sagitario es una energía divina naturalmente. Claro, no lo estemos pensando como personas de Sagitario. De alguna manera si hay sincronía, cada signo tiene como una habilidad, como una conexión energética, espiritual potente. En el caso de Sagitario, y te lo cuento Tauro porque tú acabas de tener un eclipse, entonces esta temporada de Sagitario a ti te va a dar señales muy precisas de cómo continúa construyéndose el cambio, cómo continúa el crecimiento de la semilla, de la semilla corazón si lo queremos ver así, de todo aquello que estás visualizando, todo aquello a lo que le estás poniendo mucha atención, energía, dedicación, esfuerzo, ¿de acuerdo? Bueno, hicimos un video de una hora, Tauro, en el otro canal, aquí debajo te dejo el link, en donde hablamos justamente del proceso de recibir, de entregar energía, recibir energía, entregar energía y de también pedir al universo. Esta es la temporada en donde, vamos a verlo así metafóricamente, el cielo se abre, la alineación de todos los signos se amplifica, y es por eso también la temporada de milagros, abundancia, prosperidad, y es una temporada en donde las señales divinas están a disposición. Claro, no quiere decir que esta energía cósmica vaya a ser utilizada por todos para bien, eso hay que tenerlo en cuenta, es libre albedrío, cada uno hace lo que necesite, lo que quiera, pero claro, si vas en el sentido de la armonía, si vas en el sentido de la sabiduría ancestral, claro que no te va a generar karma utilizar tu energía para construir algo estable, algo armonioso, algo que de verdad genere un sentido de vida, ¿de acuerdo? Y pues bueno, Tauro, vamos a comenzar con tu lectura, y si quieren ver ese video, pues es como toda la información más generalizada de cómo se entra en este proceso sagitariano, porque es muy complejo, es muy, muy, sí, muy profundo, yo solamente di como la base, y con las lecturas lo iremos tratando de alinear a ello. Y Tauro, en Instagram y Facebook ya saben que ya comencé a subir las predicciones para todos los signos de este mes, como son unas predicciones más largas, con mayor canalización, conexión, me voy a tardar un poquito más, pero seguramente para el 3 de diciembre ya están todos los signos, apenas he subido dos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, Tauro. Suma sacerdotisa, Tauro, ¿te acuerdas que te dije las señales de cómo continúa el camino? Para ti van a ser muy naturales, diciembre, Tauro, tú trabajando con Sagitario es, es que literalmente Sagitario es el cielo conectado a la tierra, y Tauro, tú eres la tierra, que cuando se conecta al cielo, se genera como el portal en donde suceden las cosas, el portal de un flujo muy fuerte de energía, y la Suma sacerdotisa está entendiendo que, claro, toda la energía que llegue, si se observa desinteresadamente en el sentido de, oh, me llegó esta energía, pero de pronto veo mucho caos, no, no la voy a gastar, no la voy a usar, o de pronto veo muchas oportunidades y me dejo llevar esta energía impulsivamente, o sea, la quiero utilizar impulsivamente, pues ahí volveríamos a caer en un ciclo de karma, en un ciclo repetitivo, que de pronto la emoción Sagitariana, que desperten todos, nos genera confianza, un exceso de confianza, que sería sólo estar aquí en lo blanco, una ilusión, crear una ilusión, y en el sentido negativo, como ya les he dicho, Tauro, en otras lecturas recientemente, porque les ha salido mucho la Suma sacerdotisa, es esta energía, con esta energía estoy alimentando lo negativo en mí, no sé, la tristeza, el miedo, la envidia, los celos, el estrés, incluso si no mueves tu energía, si no haces tal vez actividad física, o algo que te relaje, o te preparas algo para relajarte, o no sé, liberas energía en tu casa, moviendo cosas, estás haciendo espacio, pues esa gran energía que llega, se acumula y se va directo a lo que tú estás poniendo atención, por eso Sagitario también se representa con el Centauro, hacia dónde va tu atención, tu energía, eso estás produciendo, y todo empieza con la atención que tienes en ti, pero mira, Suma sacerdotisa, lo estás haciendo muy consciente, Tauro, es como si la Suma sacerdotisa realmente se le potenciara la sensibilidad, al principio puede ser fuerte, pero es decir, voy siguiendo las señales, si de pronto mi conexión espiritual me muestra algo muy negativo, ah bueno, pues utiliza esa energía, no para preocuparme más, para sanar más, si es que me está pidiendo mi cuerpo sanar esto, si llega esta energía y me da, se me dan estas posibilidades armónicas de cambio, pues ahí puedo dar la energía para crear ese camino, te lo digo así de profundo, Tauro, porque de verdad, una Suma sacerdotisa alineada con Sagitario es muy fuerte, de verdad es muy fuerte, es más en este periodo, ok, sí, Rueda de la Fortuna definitivamente, para ti diciembre se trata de intuitivamente saber en qué momento tu destino lo empujas más fuerte, o tal vez lo detienes un momento, sigues entendiendo, canalizando, procesando ideas, pensando lo mejor, es que Suma sacerdotisa es como esta persona, que puede ver todas las posibilidades, como la película de Marvel de Doctor Strange, y elige la mejor, que suceda lo mejor, y que suceda lo mejor para que el destino vaya cambiando, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tauro, y la carta de Libra, yo sabía, Tauro, de verdad, que iba a ser una lectura importante, y equilibrar las cosas, hacer las cosas, con honestidad, con verdad, poner los asuntos sobre la mesa, pero no porque te toques temas difíciles, o complicados, tiene que ser caótico, de hecho Libra, puede hablar de todo, puede afrontar todo, puede poner todo sobre la mesa, pero para equilibrarlo, por eso Libra, tiene esta energía, la temporada de Libra es fuerte, porque, te lo explico aquí, porque está aquí Tauro, con la Suma sacerdotisa, es decir, si estoy viendo que todo está en color negro, pues, lo traigo, y lo pongo en la mesa, y lo equilibro, a ver, ¿qué no estamos haciendo? Si está todo blanco, se han creado cosas buenas, pues, lo valoramos, nos enfocamos en ello, pero si de pronto, la polaridad blanca, creadora, ya se creó algo, que en vez de ayudarnos a avanzar, nos está deteniendo, viene Libra, y vuelve a equilibrar las cosas, quitamos un poco, ponemos un poco, y esto está construyendo también, una nueva verdad, en tu destino, o sea, el destino no es que, te esté diciendo Tauro, ya porque haces esto, ya todo va a arrancar increíblemente, no, el destino se va equilibrando, es como, poner las manos sobre el volante del coche, y ahí, vas, yendo en el camino, solo que de pronto, si el camino se vuelve turbulento, o difícil, vas un poco más lento, pero igual vas equilibrando, ahora, aquí hay una cuestión, Tauro, con la suma sacerdotisa Libra, y el destino, siento que estamos aceptando, que, esto está avanzando, bastante bien, en algún aspecto de nuestra vida, pero de pronto, si te diría Tauro, tienes que tomar un poquito, de más riesgos, más riesgos, en el sentido de atreverte a más, porque, estos dos arquetipos, o estos dos personajes, o energías, son energías, que te dan una plena conciencia, tómalo, si puedes tomarlo como una ventaja, de tomar atajos, de hacer saltos más atrevidos sobre algo, y de pronto ir explorando, cómo te va funcionando eso, en tu camino Tauro, si, es como una invitación, estos dos personajes, te invitan, a sentir, y eso que sientes, lo equilibras, y si sientes muy negativo, puedes equilibrarlo, si sientes muy positivo, que no te lleva a una ilusión, pero entonces, enfócate en eso positivo, de acuerdo, vamos a ver, aparte es energía de mucha protección, o sea, vas a saber, en qué momentos, tu rueda de destino, lo que estás haciendo, para cambiar tu vida, que va a ser un cambio, ya te lo había dicho, con los eclipses, que va a ser fuertísimo, con quiénes sí, con quiénes no, en qué estado energético estoy, si de pronto necesito estar más, un poco más lenta, más lento, o de pronto digo, hoy siento que puedo darlo todo, pues ahí vas con todo, Tauro, dos de espadas, es que esto te va a ayudar justo, para el dos de espadas, para tomar una buena decisión, en este periodo, Tauro, porque la suma sacerdotisa, y libra, lo primero que tal vez, te estén mostrando es, la dificultad, es como decir, soy completamente consciente, de lo que ya no me está ayudando, y eso es un excelente paso, es como haber encontrado, el error, el problema, de una situación, y dices, ya, ahora, nos enfocamos en la solución, y por eso decidimos, diez de oros, ya te había dicho, que esto era una invitación, el diez de oros, es el valor de todo esto, que de todo esto, que hemos pasado, ya tenemos como una percepción, de bueno, paso esto bien, se hizo esto mal, surgió esto, y esto nos ha dado valor, que en principio, es experiencia y conocimiento, y, la energía libra, está despertando también, virtud, que es otra cualidad importante, virtud, con el valor, valorar el tiempo, que utilizo, valorar la energía, que le estoy dando a algo, o a una persona, o a un proyecto, o a unos estudios, o a un aprendizaje, y como esa energía, que utilizo, tal vez para atraer, imagínate que estás leyendo un libro, y ocupaste, tres horas, toda una semana, para, aprender de ese libro, como esa energía ahora, se suma a tu potencial, a tu experiencia, a tu técnica, a tu conocimiento, y ahora la transmites, la utilizas, y hay algo que aquí, la energía librana, quiere que te atrevas a utilizar, que muy probablemente, ya está en ti, o ya está generándose en ti, solo hay que darle expresión, solo hay que darle, un canal de salida, el arte, la ciencia, espiritualidad también, visión, ideas, narrativas, metáforas, reina de copas, Tauro, y rey de espadas, si Tauro, es que, seis de oros, Tauro, literalmente, tienes como, como una, una misión, de aquí, hasta los primeros días, de diciembre, incluso, bueno, si estás viendo, esta lectura, no sé, dentro de tres meses, porque a veces, así es, YouTube, nos muestra videos, sincrónicos, a nuestro tiempo, a nuestro momento, aquí ya, te está tocando, ser como, la energía, que da confianza emocional, la energía, que da, le da, complementa, las ideas de otros, la energía, que comunica, verdades, que tal vez, sean difíciles, de aceptar por otros, pero que en el fondo, tú haces que, funcionen, porque las integras, además, el rey de espadas, está como, también, defendiendo, algo, que sabe, que está funcionando, pero que tal vez, los demás, no lo están viendo, como tú lo ves, y cuando me refiero, a los demás, es que, serían personas, fuera de esa energía, que no están viviendo, la experiencia, que tú, y tal vez, algunas personas, a tu alrededor, está viviendo, lo mismo, con la reina de copas, el valor emocional, el potencial emocional, también siento aquí, Tauro, que algunas personas, van a tener que, proteger mucho, sus emociones, en el sentido, de no dejar, que cualquier persona, esté tratando, de intervenir, en su proceso, no que no recibas ayuda, pero, como querer cambiar, el camino, que ustedes, están pensando mucho, o sea, si escuchar ideas, guías, pero que venga, de pronto alguien, a moverte las cosas, por control, por ego, o por, simplemente, porque te dicen, no, así no se debe de hacer, es donde ahí, te veo como a la defensiva, como decir, bueno, sí, solamente voy a cuidar esto, o ya no voy a compartir, esto de esta manera, y mejor me dejo la decisión, completamente a mí, y así estoy más tranquila, tranquilo, sí, sí, de hecho, la suma sacerdotisa, es como estoy tranquilo, tranquila, tranquilo con esto, si aunque sea suma sacerdotisa, no importa, esto es energía, solo que la suma sacerdotisa, en la cualidad femenina, es, yo sé lo que me hace falta, el tiempo que me tardaré, cuando lo decidiré, y cuando lo sienta, lo llevamos a cabo, lo expresamos, lo procesamos, por eso te digo, es como una hiperconciencia, del tiempo, y ya te lo dije antes, a ti Sagitario, te ayuda, Tauro, a saber cuál es el tiempo, el momento adecuado, de aprovechar ciertos momentos, ok, Tauro, saltó una carta, vamos a tomar dos cartas, para esta lectura, para la polaridad, oscura, oscuro no es malo, pero generalmente, pues a la oscuridad, le atribuimos todo lo negativo, porque es lo que no queremos ver, y una carta, para la polaridad, blanca, o de creación, que también, no todo lo que creamos, es positivo, por eso, la dualidad, lo bueno y lo malo, es subjetivo, bueno será para algunos, pero para tal vez, otra cultura, eso no será bueno, será malo, y lo que es malo para unos, para otros, puede ser visto como positivo, entonces, es una dualidad necesaria, ok, ante la oscuridad, ante lo que nadie quiere aceptar, ver, te dicen, mantente tranquila, tranquilo, como la montaña, en equilibrio, esta es energía librana, y ya te salió aquí al lado, de la suma sacerdotisa, te dicen, es momento de renovarte, a ti mismo, a ti mismo, tú sabes cuál es tu proceso, tu meditación, la forma en que, la vida te da compostura, tú, tú sabes cuál es el momento, en el que puedes, tomar cierta, posición energética, procesarlo, este es un momento, de aceptarse, a sí mismo, a sí mismo, con lo que hemos fallado, también reconociendo, lo que hemos hecho bien, verlo como un proceso de cambio, de cómo comenzó, a cómo va ahorita, no importa el tiempo, y que en esa aceptación, te desprendas, de todo lo que te está anclando, todo lo que te está limitando, y es ahí donde, al ver las cosas, como son ecuanimidad, es como una, liberar una gran carga, y eso es lo que permite, una creación divina, Tauro, de hecho, esto, aunque te diga, esa energía librana, en el Tao, la energía librana, es con elemento tierra, es doble tierra, esto es, tanto Libra, como Tauro, es planeta Venus, si así lo queremos ver, en este caso, por eso, es un Buda, que está meditando, mantengo mi compostura, mi centro, para sentir, cuál es el momento, el sentido, de cambio, el giro, que le voy a dar al destino, y mira, qué curioso, para la polaridad, oscura, me salió una, una carta de polaridad, creadora, o luminosa, luz, sombra, vamos a ponerlo así, y para la polaridad, luminosa, me salió una polaridad, eh, oscura, mira Tauro, mucho de esto, es la, de verdad, ya así con este cruce, es, cuestión de percepción, cómo te estás tomando, las cosas, si las estamos, si nos, las estamos tomando, en un sentido, de compararnos, eso va a ser muy negativo, porque no estamos, entonces, viendo por nosotros, nuestro proceso, estamos viendo, que mi proceso, debería de ser así, y no, respetar mi proceso, pero también el proceso, en el que van otros, porque seguramente, han tenido otras experiencias, que los han hecho avanzar, más, o menos, pero también, están trabajando, otras cosas, difíciles en su vida, o sea, cada uno, vamos en alineación, solo que cada uno, está expresando momentos, en los que tal vez, viene a potenciar, y momentos, en los que también, viene a afrontar, pero claro, eso nunca se va a demostrar, siempre vamos a mostrar, como lo positivo, en todo, y, eso es lo que te dicen, ahora, en la polaridad creadora, eh, podemos estar, podemos estar, dándole demasiada energía, atención, a, a, a este pensamiento, de, me he quedado, como, restringida, restringido, como que esto, ya me está agotando, como que esto, ya me está dejando, sin tiempo, sin energía, sin atención a esto, como que me está desconectando, porque claro, así comienza, este, el proceso de cambio, lo que tú tenías acostumbrado, acostumbrado a unas energías, si empiezas un proceso de cambio, pero quieres hacer todo al mismo tiempo, eso, se va a sentir fuerte, o si de pronto, estás haciendo un proceso de cambio, pero no has terminado, de trabajar lo que hay negativo, o lo que te está afectando, dentro de ti, o en el allá afuera, el cambio, va a sentirse, más pesado, cuando requiera mayor energía, porque, ya es donde te dicen, Tauro, necesitas, ver por tu propia luz, o sea, estar contigo, y reconocer lo que definitivamente, tal vez ya no puedes continuar, conectando desde ti, o percibiendo, o dejando entrar a tu vida energía, o dándole tu tiempo, porque ya tu proceso, va hacia otro lado, si, si, entonces es como, dejas de alimentar estos cuervos, y te empiezas a alimentar a ti mismo, a ti mismo, que es el flujo también de la montaña, solo que en este sentido, te están mostrando, y te acuerdas que te dije, vas a ser muy consciente, Tauro, de todo lo que ya no te funciona, eso al principio puede asustar, porque puede decir, uff, el agujero en el que me metí, el pie que yo misma, yo mismo me puse, pero ese es un gran paso, porque ya es la conciencia, y ahora que te das cuenta, que no tiene sentido, estar tanto allá afuera, sino aquí adentro, y arreglarlo, ahí empieza a surgir la luz, por eso es esta persona, que ya dejó de alimentar a los cuervos, los cuervos van a seguir ahí, es una metáfora, no tengo nada en contra de los cuervos, de hecho me encantan, pero pues aquí los toman, con un sentido, representativo, y entonces ya la persona, ve su propia luz, sus propias cualidades, y en eso te vas a enfocar, en crearlo, y ahí está Tauro, que lectura, tan así como una red, cruces importantes, de lo que es, de lo que Neo es, pero porque lo percibo así, se vuelve así, se siente así, pero si me centro en mí, y reconfiguro, pues todo va a seguir siendo, la diferencia es que ahora tú lo vas a experimentar diferente, lo vas a ver diferente, le vas a ver otras cosas, que siempre han estado ahí, solo que las estabas tomando tal vez, con demasiada importancia, demasiada energía, y luego al final, después de esta lectura, bueno, de este proceso que yo veo, es como, ¿por qué me detenía tanto en la vida por esto? o por lo que me dijeron, o lo que pienso, sí, es como, que fluya, eso es lo que hace esta carta, la montaña, no porque, llegue la lluvia, o salga o no, salga el sol, o haya tormenta, o le caigan rayos, no va a dejar de ser la montaña, ese es su temple, su flujo, como lo que hablamos, en el otro video, de Sagitario, bueno Tauro, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, gracias, gracias Tauro, por tu conexión, sabiduría, energía, aquí presente, el día de hoy, ya saben, estaré subiendo, uno o dos, predicciones, de los signos, hasta más o menos, de aquí al 3 de diciembre, así que, les pido por favor, que me esperen un poquito, paciencia, para que ya estén todas las predicciones, te dejo el link al otro canal, en donde hablamos, de qué se trata este proceso, de atraer, de pedir al universo, y de dar energía, para producir cambios, así en la realidad, que realmente es un proceso natural, que está en la vida, en la naturaleza, en los animales, pero somos nosotros, quienes lo olvidamos, por la manera en que nos conceptualizamos, y generamos ideas, y pues todo eso se rompe, esa conexión natural se rompe, para eso viene la energía de Sagitario, y también Libra, el otro aviso, para quienes me han preguntado, es que ya en diciembre, comenzaré a subir las lecturas anuales, ya saben que esos videos, duran mucho, como de 40 minutos a una hora, entonces también ya, me estoy como liberando, para poder hacerlo, y ya en diciembre, los comenzaré a subir, bendiciones Tauro, los quiero mucho, y nos estamos viendo, dentro de 3 o 4 días, adiós Tauro. ¡Gracias!